Música 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 Hey, ¿qué onda? ¿cómo están? Aquí, estoy jugando, tengo que jugar con mis amigos y un reto ¡Hey, Alco! ¿Vamos a jugar o qué? ¿Tienen mucha vida en esto? ¡Ni puedo jugar! ¡Hey, Chofa! ¡Ya, ya! ¡Hay que jugar! ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Se caen en el dinero, eh? ¡Arre! ¡Que se arranca ahorita! ¡Arre! ¡Arre! ¡Yo tengo que jugar! ¿Qué? ¡Arre! ¡Vamos a jugar! ¡Arre! El primer reto, el que se come la galleta de Oreo, gana! ¿Ok? ¡Cierre! ¡Vamos! Ok, ok, la galleta de Oreo todo se la tiene que caer en el dinero. ¿Quién me va a contar? ¡Cinquenta! ¡Hey! ¿Quién me va a contar? ¡Ey! ¡Quién me va a contar! ¿Quién? ¡Eh! Arre! ¡Ohe! Yo me voy a jugar, yo le voy a contar. ¡Arre! ¡Y ustedes juegan! ¿Está bien? ¡Arre! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿ Ustedes fallece? ¡Ah! ¡Ava, chica! ¡Ey, Batana! ¡Ava! ¡Ya está aquí! ¡Ava! ¡Ya está aquí! ¡Ava! ¡Ah! 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 ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Les ganó el Rabbit! ¡Rabbit! ¡Tienes los puntos! ¡Rabbit! ¡Ganaste! 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 ¡Que el Rabbit es el Rabbit! ¡Es el Rabbit! ¡El Conejito! ¡Como no! ¡Como no nos va a ganar! ¡Miren! ¡Si ahorita quedó galleta! ¡No! ¡Galleta no hay nada! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Ahí tengo galleta! ¡Miren! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Será lo único que va a ganar el Rabbit! ¡Ah! ¡Los voy a ganar ya! ¡Yo los voy a ganar todos! ¡Y que tengo todavía aquí galleta! ¡Ah! ¡Ya tengo galleta! ¡Ah! ¡Pero yo voy a ganar! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay que se viene que te voy a ganar! ¡Ya estuvo! ¡Ok! ¡Ahora voy al segundo reto! ¡Es comerse la mitad de una pizza! ¡Ok! ¡Va! ¡Listos! ¡Uy! ¡Que me encanta la pizza! ¡Ahorita la voy a ganar! ¡Van a ver! ¡Ahora sí! ¡Esta sí la gana! ¡Ahora! ¡Listo! ¡La Ganchito! ¡La Ganchito está lista! ¡Ahora sí les voy a ganar! ¡Aaah! ¡Ja ja ja ja! ¡Aaah! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Esta! 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 ¡Y chita! ¡La voy a adorar yo también! ¡Ja ja ja! ¡Ven! ¡Un guiontotes! ¡Ahora sí les voy a ganar! ¡Ya quiero un mesas! ¡Ya! ¡Estoy listo! ¡Listos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ahora! ¡A comer! ¡Esta! ¡Le dice! ¡Les voy a ganar! ¡Ay, eh! ¡Esta es mía! ¡Eres ya casi llevada la mitad! ¡Ay! ¡Echindo! ¡Ay, ehch...! ¡Alento! ¡Ay, eh! Y Se dice que soy el conejito De la cosa ¡Ay! ¡No me he! ¡No me he! ¡No me he! ¡Ja ja ja! ¡Apúrense que le está ganando el gatito! ¡Ja ja ja! Les dije Este rato ya sé mío ¡Mira! ¡Mira que ha sido la... ¡Ya lo hagan así! ¡Gané! ¡Gané! Ya es nueva de la mitad Miren, hasta le doy otra mordidita ¿Ah? ¿Dónde lo haces? Estas no terminan todas las pizzas ¿No puede? ¿No sigue? Mi besito esta chiquita ¡Ah! ¡Cárrala! Todavía no termine ¡Ah! 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 Eh, van empatados El rabbit Y el gatito feliz Están empatados Hay que desempatar ya, al último Ya los miro cansados Ok, está bien Pero si ganan uno de nosotros Pues que hagan happy Que quede así Nada más ¡Ja, ja, ja! Ok, está bien Una más, nada más Pero si alguien Gana de los otros O sea, eh, eh Ate Ok, ok Hay que hacer una más La última Y si le gano Al... Al gatito feliz Pues ya gané Ya quedó Así Ok, entonces Pues si alguien más gana Pues se gana Así ya A ver Me tengo que ahorrarse las pizzas No es difícil No, vámelo dámelo No, vámelo No, vámelo No Creo que le voy a ganar este sí lo voy a ganar ayer ya casi me acabo les gané hasta la boca les triné no te lo haces ahora sí, nos ganaste el mate, húndese al mate ay, el ganadito nos ganó ya tenía la tenadina se queda todo, todo en los dientes ok, ok ya hay tres que empataron el rabbit el gatito feliz y el velado el reto es el siguiente el agüita hay una marca el que llegue a la marca del té gana ok, ok, ya estoy listo aquí que me lavate así, ¿verdad? ok ay, caramba lavado ok, ya estoy listo te los voy a ganar soy muy rápido soy un rápido les ganaré que buen que soy el right conejito rabid les ganaré estoy listo esto lo gano yo tranquilo, tranquilo esto lo gano yo tranquilo, tranquilo esto es que te viva no, no con esto lo gano ya casi el venadito le va a ganar si, le va a ganar gané eh, ya nos ganó el venado si, otra vez el venado el venado ganador absoluto y campeón venado, unas palabras que quiero decirles al rabbit y al gatito feliz y a los demás que perdieron por qué no no, estoy agradecido que congelaron a mi y y les gané les dije soy cabrón ah, pues si nos ganaste bueno es todo bueno este juego se agarra mucho el culo que andan hazme los aventados a vosotros eh, venadito la neta si te la rijaste nos ganaste y en así si, nos ganaste venado, venado venado, venado bueno pues espero que les haya gustado el juego reto reto del día de hoy y suscríbanse escriban sus comentarios y todo bye y Gracias.